hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre halil ibrahim c y h a n y si la turco blue antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos halil ibrahim y si la turco blue fueron vistos juntos tomados de la mano frente a la revista lo que provocó chismes y especulaciones si bien circulaban diversos rumores sobre la relación de la pareja el mundo de las revistas cubrió ampliamente este evento con este momento que se produjo bajo el intenso interés de la prensa el dúo decidió romper el silencio sobre su relación y hacer una declaración la portada de la revista en la que posaron juntos halil ibrahim y si la turco blue creó un efecto bomba en el mundo de las revistas la pareja dio un paso audaz para mostrar sus sentimientos mutuos al realizar una escena de tomarse de la mano sin embargo los medios están decididos a profundizar en la relación de pareja intentando descubrir la verdad detrás de este romántico momento esta noticia especial creada con entrevistas detalladas detalles considerados e información obtenida de diversas fuentes saca a la luz detalles intrigantes sobre la relación de halil ibrahim y sila turco blue los deslumbrantes momentos protagonizados por el famoso actor halil ibrahim y la cantante sila turco blue se convirtieron en uno de los acontecimientos periodísticos más notables de los últimos tiempos el romántico contacto de la mano de la pareja en las portadas de las revistas provocó chismes y preguntas intrigantes las estrellas de la noche se reunieron de manera íntima en la terraza de un local de lujo y comparecieron ante la prensa y sus fanáticos halil ibrahim y sila turco blue quienes mostraron sus vínculos emocionales entre sí en la sesión fotográfica de la revista pusieron en marcha las máquinas de chismes mientras posaban en una atmósfera romántica para investigar los hechos detrás de este momento especial los periodistas sensacionalistas se arremangaron para descubrir varias acusaciones sobre la vida privada de la pareja se analiza en detalle cómo comenzó la relación de pareja sus intereses comunes y sus interacciones entre ellos para acabar con los rumores y responder preguntas curiosas la pareja se reunió en una entrevista especial halil ibrahim y sila turco blue hablaron sobre cómo se desarrolló su relación cómo superaron las dificultades y su amor mutuo esta entrevista se convirtió en un viaje lleno de sinceridad y declaraciones de la pareja y generó revuelo en el mundo de las revistas las impactantes tomas que crearon un efecto explosivo en el mundo de las revistas donde halil ibrahim y sila turco blue posaron para las cámaras abren las puertas de una relación misteriosa esta historia especial que comienza con el momento romántico de tomarse de la mano en las portadas de las revistas tiene como objetivo acabar con los rumores y sacar los hechos a la luz si bien este encuentro esperado con impaciencia por el mundo de las revistas reveló los vínculos afectivos de la famosa pareja también trajo consigo una serie de interrogantes los periodistas que querían descubrir los verdaderos motivos del reencuentro de la pareja iniciaron una investigación detallada para investigar rumores y diversas acusaciones halil ibrahim y sila turco blue que mantienen su vida privada en secreto esta vez rompieron el silencio y hablaron con una impactante entrevista los detalles de la relación de pareja los recuerdos que pasaron solos y las explicaciones sobre su proceso de superación de las dificultades causaron un gran impacto en el mundo de la revista esta noticia especial invita a los entusiastas de la revista a un viaje integral que los lleva al mundo romántico de la pareja y revela el amor que halil ibrahim y sila turco blue se tienen y los secretos de su relación el famoso actor halil ibrahim y la popular cantante sila turco blue miran con sonrisas desde las portadas de las revistas una reunión que sacudió la agenda en el mundo de las revistas la pareja que parecía decidida a acabar con los rumores compartiendo sus momentos románticos vivió una agradable jornada bajo la intensa atención de la prensa las poses tomados de la mano de halil ibrahim y sila turco blue quienes aparecieron juntos en la sesión fotográfica de la revista movilizaron a los reporteros de la revista este momento que aumenta la intimidad entre ambos representa un importante punto de inflexión en la relación de pareja para descubrir los hechos detrás de este suceso que el mundo de las revistas esperaba con ansias los periodistas iniciaron una investigación detallada sobre la relación de la pareja los periodistas que recopilaron información de diversas fuentes para comprender el interés mutuo de la pareja y las tensiones emocionales detrás de este encuentro están tratando de desentrañar las pistas sobre cómo comenzó y se desarrolló la relación de la pareja tras este encuentro especial de la pareja halil ibrahim y sila turco blue rompieron el silencio y concedieron una entrevista esta entrevista en la que la pareja hace sinceras declaraciones sobre su relación ofrece una mirada emotiva a los fans de la pareja y claramente pone fin a los rumores los nombres famosos halil ibrahim y sila turco blue aparecen en las portadas de las revistas con una reunión que entró como una bomba en la agenda de la revista las románticas tomas de la pareja posando cogidos de la mano y sonriendo pretenden acabar con los chismes la sinceridad de halil ibrahim y sila turco blue quienes se reunieron para la sesión fotográfica de la revista fascinó a sus fans y a la prensa para arrojar luz sobre los hechos detrás del agradable momento que la pareja pasó juntos los periodistas de la revista comenzaron una investigación detallada sobre el pasado y las relaciones de la pareja los periodistas están trabajando meticulosamente para comprender el amor que halil ibrahim y sila turco blue sienten el uno por el otro y desentrañar el detrás de escena de este encuentro especial esta noticia especial cubre cada detalle desde cómo comenzó la relación de pareja hasta cómo superaron las dificultades este encuentro esperado con impaciencia por el mundo de las revistas se convierte en una historia llena de sinceridades y declaraciones de la pareja después de este incidente halil ibrahim y sila turco blue se juntan y dan una llamativa entrevista y ponen fin a los rumores hablando claramente sobre su relación queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós